No me pregunten cómo hice para conseguirlos, pero los conseguí. Ahora vamos a preparar mango, porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo, así que démosle. Le echamos la sal primero. Uy, mírame, se te está haciendo agua la saliva. Y le echamos chile, miren, ve, chilito. Y por último, el limón. ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Qué? No hay agua. Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla. Ya no está. Yo lo vi por aquí. Ya se fue, Larín. Voy a cambiarle la piñata real. Fuera esta de hierro, pero antes hay que forrarla. Son punas cambiados. Listo, terminé. Ya la encontré. Larín, dale a la piñata. ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¡Esta es mi familia! ¿Qué pasará si a mi mamá mocha la hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? ¡Funcionó! ¿Y si le dibujo guantes? ¡Uy! Aquí están haciendo brujería. ¿Y si a Larín le quitamos esta camisa y le ponemos una que diga Larín como esta? ¿Y si a mi papá le dibujo barba? ¡Sí! ¡Pero que también tenga pelos! ¡Arriba y abajo! ¡Y abajo también! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Me picaron los zancudos! ¡Rápido! ¡Hay que poner el aután! ¡Hay que poner aquí! ¡Aquí también! ¡Y hasta en el gavetero también! ¡Pero y por qué tanto! ¡Sí! ¡Y ya puse todo este montón en la sala y no se van! ¡Pero con este grande sí me lo voy a acabar! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Ya deja de ser tan exagerada! ¡Exagerada! ¡Ah! ¡Pues que te piquen! ¡Lari! ¡Juguemos piedra, papel o tijera! ¡Y al que pierda le enterramos la cabeza en harina! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Te gané! ¡Voy primero! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Te gané! ¡Voy yo! ¡Ey! ¡Vamos con la última ronda! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿No le vas a echar chile? ¡No! ¡Eso mucho pica! ¡Ay! ¡La niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Dati! ¡Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar jalapeño! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡Ah! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. ¡Hirmano! ¡Jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí! ¡Pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Quién logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa! ¡Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea! ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! ¡Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea! ¡Hola lindo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Como pisaste un patito ya sabes lo que te toca! ¡Hola guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! ¡Como no pisaste ningún patito te quedas con la mujer más hermosa! ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá no ha visto la pala! ¿Qué pasó hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín! ¡Andá lavaste las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno ya que veo que no querés comer ¡Apurate y ayudanos a hacer la comida! ¡Larín! ¡Te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Mamá quiero cereal! ¡Sí hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Ahorita! ¡Uy! ¡De esa bolsa sale de todo! ¡Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá! ¡Mamá se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá no hay olor para el piso! ¡Ay hijo no te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Mamá ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Vaya niños! ¡Le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno! ¡Mamá me das otra! ¡No! ¡Hay que guardar para más tarde! ¡Yo con esto no me voy a llenar! ¡Yo quería otra porción! ¡Mi mamá está distraída! ¡Yo me voy a comer la pizza que queda! ¡Me voy a comer toda la pizza! ¡Y la pizza! ¡Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad! ¡No mamá no es lo que parece! ¡No me comí yo la pizza! ¡Eso es lo que vos decís! ¡Vení para acá te voy a dar con esto! ¿Qué? ¡Cuando tu papá es fontanero! ¡Papá se me arruinó la bicicleta! ¡Aquí te hice esta hijo y con giro 360! ¡¿Qué? ¡Papá pero mi cama también se ha arruinado! ¡No me puedes comprar una! ¡Aquí te hice esta hijo! ¡Y apurate y le pones el colchón! ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero amor! ¡De nada amor! ¡Y también a silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también a cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡Vaya niño! ¡Voy a revisar la tarea por número de lista! ¡No he hecho la tarea! ¡Yo soy el número 10 de la lista! ¡Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora! ¡Pase el número 1 de la lista! ¡Aquí está mi tarea profesora! ¡Ha hecho la tarea bien! ¡Tiene 10! ¡Pase el número 2! ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! ¡Ahora pase el número 3! ¡Aquí está profesora! ¡El número 4! ¡Y ahora por el 4! ¡Número 5! ¡Yo siento que me estoy deshidratando! ¡Mejor me voy a tomar un Gatorade! ¡Número 6! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Y ahora por el número 8! ¡Número 9! ¡Por el número 9! ¡Pase el número 10! ¡Terminé! ¡Aquí está mi tarea profesora! Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo ¡No, hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé a la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir, vos! ¡Juñor! ¡Y hoy cómo voy a salir de acá! ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde ¡Juñor, no has visto a Larín! ¡Pero esta me la va a pagar a Larín, Junior! ¿Dónde la novia anda? ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? ¡Terminando el árbol navideño, hijo! ¿Y qué es eso que tenés ahí? ¡Ah, esto! Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa Siempre me pone un candado Mi mamá, como siempre Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol ¡Amor, gracias por la cartera que me hiciste! ¡De nada, amor! ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! ¡Hasta que se cayó! ¿Y vos, Larín, alcanzame los renos que están por ahí? ¡Sí! ¡Ahorita te los llevo, papá! ¿Y por qué se grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente Como siempre, ustedes nunca pueden voltear las tortillas ¡Ay, es que no puedo! Espérame, lo voy a hacer yo, te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas, ve Esto no tiene que quemar, ve Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara, ve Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja es mejor Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡Ah! ¡No, me voy a dar la hoja! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por cinco horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó al carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Voy a inaugurar el año como una broma Le voy a echar este colorante al champú Para cuando la hélice venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue ¡Ya entró! ¡Larín, caíste! ¡Mamá! Tiene cinco minutos para salir corriendo ¡Amiguita, regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una switch! ¡Uy! ¡Este es nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver, ¿cuándo te vuelvo a ver? ¡Ponro! ¡Perdón mamá! ¡Perdón mamá! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Yo sé que hice mal con botar eso! ¡Pero perdóname por favor! ¡No me castigues! ¡No! ¡No te voy a castigar! ¡No me vas a castigar! ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Pero si rompo esto! ¡Sí se va a enojar! ¡Perdón mamá! ¡Yo sé que rompí el vidrio! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Por favor discúlpame! ¡Pero no me castigues! ¡Ay! ¡No te voy a castigar! ¡Ya estás grande y ya sabes lo que haces! ¿No me castigó? ¿No me castigó? ¡Chainlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uvas! ¡Toritos Flaming Hawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! ¡Larín! ¡Mira cómo tenés esos dedos! ¡Cuidadito y manchás esa camisa! ¡No mamá! ¡No creo que se manche! ¡Y en qué momento se manchó! ¡Ey! ¡Cuidadito con dejar migadas en la cama! ¡Porque si no! ¡Con esto te va a tocar! ¡Mira! Bueno, lo voy a guardar ¡Mira cuántas migajas dejaste! ¡Ay, mi pendejo! ¡Jugamos al avioncito! ¡Sí! ¡Yo la hago! ¡Listo! ¡Ya la terminé! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Yo no he tocado línea! ¡Sí tocaste! ¡Qué no! ¡Si vas a estar así mejor no jugué! ¡Si no juego ya no juega nadie! ¡Hasta chiquita es enojada! ¡Uy! ¡Este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín! ¿Dónde estás? ¡Oh no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín! ¡Te estoy hablando! ¡Larín! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¿Y hoy qué estás inventando, papá? ¡Ah! ¡Es que como a tu mamá se le arruinó la moto y yo tenía un inodoro! ¡Hice una moto cagadera! ¿Y eso cómo funciona? ¡Fácil! ¿Solo lo acelerás a moto? ¡Y ya cae el agua! ¡Y así se van tus necesidades! ¡Y si te querés rasurar, cagadera! ¡Para eso tienes los espejos! ¡Mi papá sí es inventor! Dicen de que si probamos este chocolate, nos vamos a hacer más locos de lo que estamos. ¡Eso es mentira! ¡Quiero ver! ¡Tengo que secar un río! 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 ¡Ahora voy yo! ¡A mí nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Eso es mentira! ¡Soy una gallina! ¡Una gallina! ¡Sí! ¿Querés ver dónde tengo los huevos? ¡Ey! ¿Trajeron la tarea de cartón que nos pidieron? Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera. Yo traje esta mano de cartón, ve. Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos. Esos dos inventos de cartón no son nada. Yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai. ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos nai a ir for one. Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estar teando gusto. Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome. Este Larín calcetín se tomó mi coca. He encontrado la solución para que no se tome mi coca. Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca. Bueno, voy a tomar mi coca. Larín, te tomaste mi coca. Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca. Mi mamá siempre está haciendo oficio. Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá. De tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla. Pobre, agente, por hacer un bien y si un mal. ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así. Se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. Mamá. Abuela. La ropa no se dobla así. Es así. Mamá. Abuela. Visabuela. Eso tampoco se hace así. Se hace así. Mamá. Abuela. Visabuela. Tatarabuela. Ay, niñas. Mamá. Abuela. Visabuela. Tatarabuela. Tataratatarabuela. Eso se hace así. He comprado estas cuatro conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarrá una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarrá una concha. Judy, agarrá una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá. Es que estoy muy lleno. No me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Extraño Larín de antes cuando comía cosas ácidas. Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. Chamoy. Valentina. Tajín. Sal. Más limón. Al limón. Algo ácido querían, algo ácido van a tener. Perroñera. Mmmmm. Mmm. Ah. 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 Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombría que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. Ya viene, maestra. Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. Sí la traje, maestra. Maestra, se me mojó la tarea. Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja. ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada. Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver. ¡Desgraciado! Vaya, Larín. Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno. Te comes una y le das una a tu hermano. ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita. ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto. Y dijo que tenías que darme la mitad. Poné las manos, pues. Este sí es bruto. Me dio la mitad. También les compré una coca cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. ¡Sí, mamá! Yo se la doy. Me voy a tomar primero mi coca. ¡Ah! Ya me la terminé. Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad. Está bien. Toma vos primero. Este sí es bruto. Me dio de su coca también. ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido. Mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y no puede pasar algo? ¡Ay, la niña tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior! ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo. Le voy a poner el candado. ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Ya vine de trabajar. ¡Larín, veamos caricaturas juntos! ¡Y te compré la chis que te gusta! ¡Sí, papá! ¡Papá, no nos vamos al mundo! ¡Ya vine de trabajar! ¿Y Larín? ¡Larín, vamos a ver caricaturas juntos! ¡Y comámonos las chis que tanto te gustan! ¡Ahorita no, papá! ¡Estoy jugando y voy a perder por tu culpa! ¡Además, ni me gusta ver caricaturas allá porque yo ya no soy un niño! ¡Ya me aburrí! Siempre valora a tus padres porque ellos siempre quieren verte feliz. ¡Mamá, me choqué la camisa blanca! ¡Pérame, hijo! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa! ¡Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! ¡Yo todavía te dije que no te la ensuciaras! ¡Mamá, ahora es mi cumpleaños! ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? ¡Sí, hijo! ¡Solo me voy a poner los lentes! ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? ¡Mamá, te presento a mi novia! ¡Qué alegría, hijo! ¡Quiero ver bien a tu novia! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Hola, suegra! ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¡Cuando cumples años en enero! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Y tomá, te traje recalentado para que comas! ¿Y recalentado por qué? Como anoche estuvimos enfiestados, tenemos que acabarnos el recalentado y te apuras que te faltan los panes con pollo ¡Y yo te traje esto! ¡Han de ser las chanclas Nike que le pedí! Como no me alcanzó para comprarte unas nuevas, te hice unas de pan ¡Y este es mi regalo! ¡Y eso ni siquiera es un regalo! ¡Y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería! ¡Y aparte, yo no quiero comer recalentado! ¡Ey, aprendí a valorar que no ves que no tenemos dinero! ¡Por eso ni el reloj hemos cambiado! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir cinco sabores diferentes! ¡Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiere uno de limonada! ¡Claro que sí, le tenemos limonada! ¡La limonada es la especialidad de nuestra casa! ¡Ahora quiere uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí, le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos hecho! ¡Ahora quiere uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro! ¡Hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color a seco! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí, le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí, le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Deseo que todos en mi familia vuelvan a ser niños! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín, vení para acá! ¡Un pepino! ¡Zorra, Valdi, no me haces caso! ¡Así pequeña no da tanto miedo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Así no! ¡Jugamos de OXO, papá! Larín, vamos a entrar a ese OXO porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza ¡No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar! ¡Sí, papá, está bien! Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación ¡Papá, quiero este Dorito! ¡No, Larín, deja eso! ¡Pon eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡Este Larín va muy perroco! ¡También quiero este rancherito! ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! ¡Y también quiero estas Chix! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Y también quiero esta Coquita! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso! ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al OXO A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un OXO Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera ¡No los ha lavado demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada ¡Están todos tiesos! ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Gente, estoy feliz porque ya me dieron la visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente ¡No Larín, eso está muy caro! Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes, trapé el piso, saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300.000 likes En menos de un día ¡Nos vamos mañana para México! Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo Para poder ir a México ¡Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa! ¡Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor! ¡Larín, hace tus deberes! ¡Ay no, este niño está adicto al teléfono! ¡Es un caso perdido! ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Aquí está tu comida, hijito! ¡Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono ¡Comé! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto ¿Están buenas, verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Larín Deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Hola niño ¿Querés dulces? Karín Nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paleta? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Mamá se me olvidó darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías En la bolsa de los pantalones ¿Verdad? Sí ya se lo saqué Sí porque después toda la ropa Se arruina con un papel Que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín Te dije que sacara todos los papeles De la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado Todo lo que andaba en la bolsa Mira cuánto papel andas aquí Mira, mira Mira bellacita en todas las bolsas Y ya me manchaste toda la ropa Por eso pinches papeles Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno Una no es ninguna No Otra vez No pude hacer dieta Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena ¿Para qué funciona? Pero en mi mente Tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Cachetes Ya sé que es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín A comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Que raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro Otras mamás Mamá me hice una herida Rápido Vamos al doctor Rápido Apuremos Antes de que empeore Mi mamá Mamá me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol No ves No, no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por andar jugando Y no me hace como el huevo Arde Ya, ya, ya Que traigas Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín Para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos Ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote Hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca No te pones nada Larín, anda Lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Qué te pasó? Es que una piedrita Se me metió en el zapato Ya vas a terminar, amor Sí Ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho? Que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Ya me voy, larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando te sientas Bien, me lo imaginé yo, larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee ¿Qué estás haciendo con dos muñecos? Dale uno ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Qué te diste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? ¡Oh no! Llegó mi tía y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando, fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá Todos esos son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás ¡Esto te lo ha ido! ¿Ya corté el mango? ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! Ya sé Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá Te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior Te traje este manguito Gracias mamá ¡Sabe a caca! Cuando era niño Mamá ¡Te lo apes! Sí, sí ahorita ¡Ay rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah, pues sálgase Está bien así Larín o seguís todavía aburrido No mamá, suficiente para divertirme todo el día Papá me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá me duele mucho! ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame el cabrón! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Obre, se evacuemos la zona, se evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos vuelos! Es que la belleza cuesta Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar riso Para que te haga espuma Ay, te duele, no vale Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos abuso el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡No, no, no! ¡Que no es tu chico! ¡No, no, no! ¡Que no es tu chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tienes ahí es un silbador Aquí está Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar unos con otros Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar va a sacar todo el dinero para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muestra Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo Mi dinero Mi dinero Mi dinero Todo y a todos nos sale mal siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Ay ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy qué satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Larín Ponerle el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unirlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Cheilón Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Amor no quieres un hot dog No Helado Tampoco Pizza Yo no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Si, si, si Toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que si Que no Que si Que no está salada Te estoy diciendo Que no Cheilón Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules Y marshmallow Agua azul Cheilón Cheilón Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido Y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín No ha botado la basura, ¿verdad? Bien mamá Ya saqué la basura Hasta el señor del basurero Se la llevó Y esa basura Que está ahí ¿Qué es? Imposible ¿Cómo está esa basura ahí? Eh Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal Te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín Probemos dulce mexicano Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás lo hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de Tres, dos, uno Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Extraño a Larín Cuando comía mango Con chile y tajín Ah, con que extrañan Que coma mango Vamos a romper Nuestra alcancla De mango Mangos, mangos Mangos, mango Mango, mango Chile Tajín Limón Sal Mango querían Pues comamos mango El problema No es cuando entra Sino cuando sale ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Si, si Si Color favorito El rojo Y el rosado Si Si Sabrita favorita Las light Los taquis Si, claro que si Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Si, perfecto Cuando tu abuela Hace un directo Oye, a ver ¿Cómo es eso? Hola Gonza ¿Qué? ¿Qué? Mira, cariño Hola Estamos haciendo un directo Quita Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 Se ha conectado Anda, esta es la mujer Del paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye ¿Oye? Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Ya Calla Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo De verdad Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que lo han puesto en el chat En el chat ¿Lo he puesto a alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? Oye Me cago en tú ¿Cómo que lo he puesto? Mira Este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Ah! Valentín Bueno Yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Ah, me compré un espejo Pero qué boludo que sos, Matías Vos saliste a tu papá No No Ahora voy a tener 7 años de mala suerte Pero no ¿Cómo vas a creer en esas boludeces? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira Mira si vas a tener 7 años de mala suerte Por romper un vidrio de porondanga Ay, pero ahora tengo miedo Mira si me llega a pasar algo malo Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio Y esta basura ¿Qué es? Cuando no para de hacer ruidos en clase Carlos, cállate ya Ya vale, hombre Ya Carlos, o te callas o te echo de la clase Perdón, perdón Hombre, ya para de hacer ruido Mira, ¿no querías ruido? Pues toma ruido Venga Che, ¿no tenías la toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mira el tamaño de esto No me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama Martín, me estás jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes, cuando les regañan Mira, te voy a dejar aquí todos los platos Guaro este Javier, muerto tres Para que vengas a recoger los platos ya Voy Uno Ya voy, ya voy Dos Va a llegar a tres Va a llegar a tres Dos y medio Que no, que estoy llegando Javier, como llega a tres Que te vas a enterar, te vas a enterar Ya Mira, te has liberado Te has liberado, muchacho Vamos, hombre Que vengo ya aquí de trabajo Los maos Ya no, para que me encuentre esto aquí Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Vale, ya? Niños de ahora, cuando les regañan Joder, tronco Tengo toda la hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate Que estoy en mitad de una reunión Cuento tres Pa' que bajes a hacerme la comida Te quieres callar, Raúl Discúlpame, don Carlos ¿Qué está ahí el hijo molestando? ¡Una! ¿Qué está contando hasta tres? Escúchame Me estoy haciendo pillar a bingo, ¿vale? ¡Dios! Hacho, espérate Que estoy bajando Te juro que como ya va a tres Te enchufo, ¿eh? Hijo, mira lo que te compré El iPad que quería No le pasó nada, mami No le pasó nada Junior, comete las verduras ¡No, pero! ¡Tú! ¡De dulces! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay! Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¡Sí, te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Cuando tu padre te ayude a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh! Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre, vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oye, que ya voy! ¡Hijo, que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier, siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo Tres por cuatro, veinte Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... ¡Once! ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya no puedo, ¿eh? ¡Puede! ¡Ay, amiga! Mira, mira esto Están dando un millón de dólares a la persona que done su pelo Pero deja de llorar ¿No ves que somos ricas? ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito ¡Me lo voy a comer! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca! ¡Listen los vasos! ¡Para huevonear y para comer sos bueno! ¡Pero para trabajar nada! ¡Bien! Gracias.